Bueno, atentos con esta noticia, las consecuencias del cambio climático son tangibles o visibles. Ese era el mensaje que querían enviar dos fotógrafos a través de sus fotos y videos, las fotos y videos de un oso polar en edad madura y que refleja los cambios que están sufriendo algunos ecosistemas, incluidos los más extremos, como el Polo Norte, el hogar del oso polar. Aunque esta es la imagen arquetípica o estereotipada del oso polar, uno de los mayores depredadores del Ártico y de las regiones más septentrional, brincando en el hielo para cazar o jugar en el hielo, la realidad es muy distinta para este oso polar en la isla de Baffin, en el territorio canadiense de Nunavut. Los fotógrafos Christina Mittermeyer y Paul Nicklen, fundadores de la asociación Sea Legacy, captaron estas dramáticas imágenes el 5 de diciembre, de las cuales se observa a este mamífero polar en un estado de grave desnutrición. La idea de Sea Legacy con el video es mostrar cómo esta especie se ha convertido en una víctima más de las consecuencias del calentamiento global, pues el animal tiene dificultades para mantenerse de pie, debido a la falta de energía por no alimentarse de manera adecuada. La dieta de los osos polares se basa principalmente en la carne de foca y dependen de las capas de hielo oceánica para cazar focas y otros mamíferos marinos. Estas capas congeladas están desapareciendo de forma alarmante y la principal causa es el cambio climático. Según la organización Polar Bears International, quedan menos de 25.000 osos polares en estado salvaje. Por ejemplo, entre 2001 y 2010, una población de las inmediaciones del mar de Beaufort, ubicado en territorio canadiense, se desplomó casi un 40%, de 1.500 a 900 individuos. De acuerdo con estimaciones de expertos para el año 2050, podrían haberse extinguido de la faz del planeta. Bueno, qué dramáticas estas fotos, sin duda, nos hacen reflexionar sobre el papel que tenemos como seres humanos en el planeta, también en la conservación del planeta, sobre todo para preservar estas especies y hasta nuestros niños, por ejemplo, en el corredor seco de Centroamérica, también afectados por el impacto del cambio climático que deja prácticamente territorios sin agua ni alimentos.